Lo tenemos en pantalla, Máster. Póngalo en pantalla a nuestro amigo Sedeño. Ese compromiso que teníamos. Claro, claro. Teníamos ese compromiso. Y la cosa tan buena. Tan buena. ¿Cómo te evalúa el proceso interno en el PRM? ¿Es cierto que fueron a votar un millón veintiún mil personas? Bueno, mira... Que fueron a votar. Mira, si tú te pones a calcular, y si nos ponemos a calcular, si en verdad fueron a votar un millón de personas, ¿cómo está la situación? Yo no creo. No lo creo. ¿Por qué? Mira. Ellos tienen las herramientas suficientes para sacarme de ahí. Ellos tenían que haber sacado dos millones. ¿Y por qué? Pero es fácil. Esto es cosa de números y cálculos. Mira, el Estado, el Estado, el Presidente de la República, con las instituciones del Estado. Así llámese Obra Pública, la CAS, o PRE, el Ministerio de Educación, en fin, todas esas instituciones. Claro, Inéspre. Sí. Poniéndolas todas, tiene aproximadamente casi un millón de empleo. Casi un millón, aparte de las botellas. Aparte de las botellas, casi un millón. Aparte de todos los ayuntamientos y distritos municipales que tiene el PRM en el poder. Votaron poco. Debería de darle vergüenza. Con todos los recursos que ellos utilizaron. ¿Utilizaron muchos recursos? No, y usaron una tática. ¿Cuál? Ellos primero dijeron que iban ahí aproximadamente a votar unas 400 mil personas. Sí, exactamente. 300 mil. De 300 mil a 400 mil. 300 mil. Sí, que iban ahí a votar. Ellos estimaban que iban a 300 mil. Claro, pero era para cualquier cosa. Decir, no, eso es lo que nosotros estábamos esperando. Pero, como ellos alteraron los numeritos y fueron a votar, hicieron su esfuerzo usando todos los recursos. ¿Alteraron los números? Claro que lo alteraron. Pero, en la mañana se veía una buena acción de voto. Ok, una movilización. Una movilización. Ahora, en la tarde era un funeral. Tú pasabas por cualquier centro de votación y después que dieron las 12 no había una sola persona. Estaban vacías todas. Pero, ¿por qué de línea de ascensión, antes de cerrar la votación, dice, han votado 500 mil? ¿Se sabía eso? Bueno, eso estaba planificado de antemano. Por eso te dije que ellos estaban diciendo. Eso era planificado. Eso fue una estrategia. Van a votar 300 mil personas. Pero todo estaba planificado para venir después y casarse con la gloria. Decir, ah, no, nosotros sacamos 700 mil, 800 mil personas. Oh, aplauso. Aplauso. Pero, con todos esos recursos que ellos usaron, tenían que sacar más de ahí. Con 3 millones, en un padrón electoral, yo recuerdo que si la gente tiene deseo de votar, lo hace como las elecciones pasadas. Pero eso es mucho, se leen, un millón. Oye, un millón 21 mil personas. Estamos hablando del 33%. Un 33%, con un padrón de cuánto? De 3 millones 81 mil, por ahí. Claro, con eso no se ganan elecciones. No, claro que no. No, con eso no se ganan elecciones. Ellos hicieron una fiesta de la democracia, se le aplaude, en su entorno, en su hábitat, ellos hicieron una fiesta de la democracia y eso, por ahí yo le doy un aplauso. Ok. Pero con eso no se gana. Esos son solamente unos votos que ellos sacaron y lo acomodaron, un colchón acomodado, que todo el mundo sabe, todo el mundo está claro. Volvo y repito. Después de las 12 del mediodía, era un funeral, no aparecía una sola gente votando en un centro de votación. ¿Y tú tienes información de que se movió el recurso económico? Bueno, anden en busca de urna, porque hay compañeros, hay compañeros del PEREG que dicen, no, pues fulano me dio tanto, a mí me dieron tantos recursos para yo mover mi gente. Entonces, eso es así. Cedeño, ya el panorama electoral definido, Luis Abinader por el PRM, Lionel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez por el PLD, ¿qué se vislumbra para el año 2024? Bueno, mira, todo indica que el doctor Lionel Fernández Reina ganará en primera vuelta. Habrá muchos que dirán, pero será verdad, claro que ganará en primera vuelta, porque la situación económica que atraviesa el país es precaria. Precaria. Ahora mismo, este es un país que siempre el tema del día tumba el otro, pero cuando tú vas al colmado, el tema del día no tumba el otro. Cuando tú vas al supermercado, el tema del día no lo tumba. Cuando tú vas a una ferretería, el tema del día no lo tumba. Cuando tú vas a un hospital, el tema del día no lo tumba. Oye, cuando tú vas a una farmacia, el tema del día no lo tumba. Cuando tú te monta, oye, oye, cuando, mira, esto está tan difícil, tan incómodo, que aquí hasta la cabaña la subieron. Entonces, ahora mismo el tema es el tema de Haití, pero la canata familiar sigue arropando, la delincuencia sigue arropando el pueblo. Cuando tú vas a esos establecimientos comerciales que tú mencionaste, cuál es la reacción, cuál es la posición de las amas de casa, específicamente, o del transeúnte común, qué es lo que se visualiza. Bueno, mira, yo estaba en los productores, aquí en el sector de los Alcarrizos, en los productores, y yo fui a comprar una carne de remolida y me la vendieron a 200 pesos. ¿Una libra de carne de gas? Una libra de carne de remolida. ¿En los productores? En los productores, en los productores. Y yo me sorprendí. O sea, fuera de ahí está a 250 pesos aproximadamente. Puede ser que ande a 180 y así, pero yo lo... No, porque los productores, es más económico. Sí, claro, uno puede ser, pero cuando uno quiere buscar un poco de calidad, me la vendieron a 200 pesos. ¿Tú crees que cuando uno se encuentra con las personas en la calle, que uno le hace la pregunta? Porque yo siempre vivo preguntándole a la gente, ¿y qué tú piensas del gobierno? Yo mismo hago mi encuesta, yo la hago, la encuesta, ¿qué tú piensas del gobierno? Dicen, no, esta gente se va, no hay forma, no hay forma. Luis está haciendo lo imposible con tal de que da bien. Sus funcionarios no le están ayudando, él mismo no se está ayudando. Ahora mismo está agarrado solamente del patriotismo, del tema haitiano. Y la gente no se siente contento. ¿Lo ha politizado? Claro que lo ha politizado más de la cuenta, más de la cuenta. Luis ha politizado el problema haitiano como que si nosotros tuviéramos en una guerra de verdad. Como que si nosotros tuviéramos con los chalecos puestos, con la granada en la boca, con los cuchillos en la boca, Rambo, vamos ahí a pelear. Con un país que en realidad lo que tiene son dos o tres bandas, con un inestable, que no tiene gobierno. Que es una cosa que se puede manejar fácil. Se ha exagerado el problema. Se ha exagerado. Oye, 12 mil hombres y aquí la delincuencia se acabando con el país. De esos 12 mil hombres que él mandó para la frontera, él pudiera agarrar y sacar 6 mil hombres y mandarla para acá, para el país. Y desplegarla en diferentes sitios de toda la provincia. Porque aquí la delincuencia y la banda de verdad están aquí en República Dominicana. Aquí hay más bandas en República Dominicana. Aquí hay más delincuencia. Ahora mismo que en Haití. En Haití son tres grupitos. Porque ahí no hay control. Y esas banditas se están aprovechando del sistema para sobrevivir y otorcionar a ese pueblo. Pero él debe de pensar en República Dominicana. El verdadero problema es aquí. Aquí es que él cree que es el presidente de Haití y él no es el presidente de Haití. Presidente, usted es el presidente de República Dominicana. Usted tiene que ocuparse de República Dominicana. Aquí hay una muerte en cada esquina. Aquí hay un atrasco en cada esquina. Aquí no se puede salir a la calle. Entonces ocúpese de los problemas de República Dominicana. El problema de Haití es un problema de Haití. Que si el agua, que si la frontera, que si el río Mazancre, que si el río Dajabón, que es lo mismo. Que si se desvía por aquí, que se desvía por aquí. Los organismos internacionales, ustedes se sientan y hablan. Pero ocúpese de su país. Que aquí es que está la verdadera delincuencia. Aquí es que están las verdaderas bandas. Y lo saben que es así. El pueblo no puede salir a la calle. ¿No ha tenido control el presidente en esa partecita con algunos problemas? No, no, no. El presidente ahí ha fallado. Porque los numeritos, cuando tiran las estadísticas, acomodándosela a él, es sobre el 80% que el pueblo dice que la delincuencia está acabando con República Dominicana. Entonces es aquí donde él tiene que ocuparse. No en Haití. Porque ¿de dónde es que usted es presidente? ¿De Haití o de República Dominicana? Porque usted se ha cogido muy en serio la cosa de Haití. Sí, está bien, somos patriotas. Tenemos que luchar por República Dominicana, por nuestro derecho. Es verdad, pero usted se ha abandonado de República Dominicana. Usted ha olvidado a República Dominicana para empeñarse en la situación de Haití. ¿Otros problemas que tú entiendes que afectan al país y se le ha dado de lado? Bueno, aquí hay muchos problemas. Aquí hay muchos problemas. Mira, el problema de la salud. Aquí el problema de la salud es precaria. Aquí también el problema de la educación es precaria. Aquí los servicios públicos se están deteriorando. Yo tengo un vehículo que se dañó y me he mantenido, gracias a Dios, me estoy moviendo ahora de nuevo en un transporte privado. Pero yo estaba usando los servicios públicos, los servicios públicos y el tránsito de República Dominicana es caótico. Y yo estaba usando el metro y yo me estaba haciendo una pregunta. Me le paré a un técnico o un mecánico de eso de las escaleras eléctricas. Y yo le pregunté, ven acá. Mira cuántos escalones hay que subir para tú subir hasta arriba después que tú sales de ese metro soterrado. Mira, mira lo difícil que es esto. Y ustedes dejan que esto se deteriore de esta manera para entonces en el día arreglarlo viendo la noche. Porque yo iba viendo una señora con un batón subiendo para arriba que yo tuve que agarrarla porque si esa doña se cae y suelta ese batón, esa señora hubiese pasado algo trágico. Entonces esos servicios se han deteriorado. El del metro. El del metro totalmente se ha deteriorado. Aquí los servicios de transporte de la ONSA están que no se puede montar en una ONSA. El que se monta en una ONSA para llegar temprano a un trabajo tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 8. Porque ese servicio colasó. Cedeño, aquí el servicio del 9-11. El 9-11 es mejor, mire, usted llamar a un vecino. Vecino, mire, venga, juzgue que me está pasando algo. Y no llame al 9-11 porque ya no aparece una ambulancia. Cedeño, el presidente, háblame del presidente Leónel Fernández. Esos recorridos que él está haciendo a nivel nacional, dónde él está yendo, cuál es la actitud de la población cuando llega el presidente Fernández. Lo que pasa en el entorno del doctor Leónel Fernández Reine cuando llega a esos recorridos, a las actividades que se hacen, eso es increíble. Leónel está, como dicen en los campos, como el primer guandúl. Oye, la algarabía, la gente sale de los patios, ahí viene, ahí viene el hombre. Las mujeres salen a Tentoaya, gritando, no lo dejan, no lo pueden dejar pasar por un sitio. Porque le caen arriba como que si fuera un pedazo de carne podrida, la mosca, cuando le van arriba así. Yo me recuerdo que nosotros fuimos a una actividad en Monteplata, Llamasá, y ese entorno, por ahí, que salieron a luz pública, estuvieron en las redes y en los canales. Oye, bajo aguacero, bajo aguacero, la gente se desbordó. Eso se me pareció a mí en el 2004, porque la situación está ahora peor que en el 2004 que cuando Hipólito. Está ahora. Claro, está peor ahora. La situación económica. La situación económica es peor que está para el bolsillo del pueblo dominicano. Ahora mismo. Ahora mismo. En el 2004, en el 2004 cuando Hipólito era presidente, la situación fue muy difícil. Y lo que la vivimos, sabemos que fue muy difícil. Y este gobierno me está recordando a mí lo mismo que pasó en el 2004. La gente llama, cuando va al supermercado, le llama a la Casa del Terror. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo quiero saber por dónde es que me están diciendo que a mí Luis Abinader va a ganar las elecciones del 2024. No veo forma. Esto, el pueblo dominicano, a una sola voz, está diciendo que el doctor Lionel Fernández Reina será el próximo presidente de la República. Primero con Dios por delante y después con la voluntad popular. El partido de la fuerza del pueblo, la alianza Rescate RD, ¿qué tú entiendes que se debe de articular ahí? ¿Tú entiendes que debe de haber una unificación en principio en la alcaldía y para la senaduría y los diputados? Porque hablaba Francisco Javier hace unos días que necesariamente y también Amarante Baré y también he escuchado unos dirigentes de la fuerza del pueblo que tienen que ir unificados para impedir que el PRM logre una buena o una cierta cantidad de senadores y diputados. ¿Qué tú entiendes que se debe de articular la alianza a nivel nacional en ese sentido? Bueno, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con la alianza. Las alianzas son buenas. Ahora, si ya yo lo he dicho en otros programas, si no se hacen acuerdos, como quiera nosotros vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo para ganar. Pero las alianzas son buenas. Yo creo que deberíamos de sentarnos y terminar de articular las candidaturas necesarias y que los compañeros se acojan a las decisiones porque tenemos que sacar este gobierno, tenemos que sacarlo. Y si no tomamos las decisiones y aceptamos las decisiones del partido, de nuestros líderes, entonces nosotros estamos caminando erróneos porque nosotros tenemos que guiarnos por lo que digan nuestros líderes, por lo que digan nuestros partidos, por lo que se enfoque para el bienestar de la República Dominicana. El que se tenga que sacrificar, que se sacrifique. Y si los números no le dan, tiene que aceptarlo. Que no se la siga creyendo. Porque hay compañeros, hay compañeros que se la creen. Y ese es el peor error que puede tener un compañero, un aspirante, alguien que tenga deseo, creérsela. Cuando usted se la cree, usted está caminando en un error. Usted tiene que sacrificarse para bien de la República Dominicana porque lo importante de esto es servir. Servir, servirle al país. Y si usted no se sacrifica, entonces usted no le está sirviendo al país. Usted lo que quiere es beneficiarse de usted. Y eso es un error en política. El pueblo lo que está esperando es que el político le brinde la oportunidad de servirle al pueblo dominicano. Entonces, si usted no se sacrifica, no vamos para ninguna parte. Tenemos que sacrificarnos todos con tal de lograr un solo objetivo, que es el de sacar este desgobierno, este atraso que hemos tenido de nuevo, que hemos volvido para atrás, que nadie se puede economizar un peso, que no se puede salir a las calles, que la educación está por el suelo. Pero, entonces, compañeros, si hay que sacrificarse, vamos a sacrificarnos todos. Unificados no vemos bien. ¿Ustedes están participando en el partido aquí con las decisiones de lo que se va a hacer? Siempre estamos presentes. Siempre estamos presentes. En los momentos que haya que dar una opinión, se da. Yo no soy la persona, ni presidente del partido, ni secretario general, ni secretario de organización. Yo solamente me manejo como un hermano y un amigo del doctor Leonel Fernández Reina, un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y hemos seguido esos lineamientos y estamos a la disposición de cualquier opinión para que las cosas salgan bien. ¿Qué tú estás haciendo, Sedeño, para que Leonel Fernández sea presidente el próximo año? Bueno, en mi comunidad, en mi entorno, saben que estamos inscribiendo, inscribiendo compañeros. Ya la gente, la gente se acerca. Por eso digo que esto me recuerda a mí el 2004. Ok, la selección del 2004. Oye, por donde yo paso la gente me dice, tráeme un formulario para yo llenarlo. Ven, pasa por aquí. Y estamos inscribiendo gente y lo estamos depositando en la dirección de la organización. Estamos haciendo encuentros con los candidatos, con los candidatos, tanto como regidores. Vamos, le hacemos actividades. Estamos contratando también con los diputados, le llevamos actividades. Hacemos picaderas, hacemos un sancocho, hacemos un espaguetis. En fin, estamos enfocados en que el proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández Reina sea un triunfo, tanto a nivel nacional, a nivel municipal. ¿Qué dicen los números en cuanto al presidente Fernández? Bueno, ya se cumplió el objetivo. Tenemos 2.030.000 miembros, con 2.030.000 miembros, por donde quiera que nos midan. Si las encuestas son serias, serias, no maquilladas, ni arregladas. O estamos entre un 39 y un 40%, el 38, el 39, el 40%. Eso es seguro que es así. Porque es que nosotros lo sabemos que lo tenemos. ¿Por qué están trabajando para ganar en primera vuelta el próximo año? Estamos trabajando para ganar en primera vuelta. Tenemos todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Yo no he visto el primer gobierno en República Dominicana que le haya fallado al pueblo en cuanto a sus promesas. A sus promesas que vuelve y repite, porque el uno no tiene nada que confiar. ¿Y quién le falló al pueblo? Luis Abinader Corona. Luis Rodolfo Abinader y su gobierno le fallaron al pueblo dominicano por su promesa. Ninguna la han cumplido. Mira, dijo que en dos años la delincuencia se iba a acabar. Él dijo, en dos años. Él dijo que la mejor... La iba a reducir en un 50%. En un 50%. Él dijo que la educación aquí iba a ser la mejor educación en República Dominicana. No ha cumplido. La salud iba a ser lo mejor que iba a pasar por República Dominicana. Aquí íbamos a andar en helicóptero todo el mundo. Aquí tú podías ir a un supermercado, a una farmacia, a buscar los servicios esenciales que necesita un ser humano. Y todo iba a ser fácil. Es más, aquí hubiera gente que se la creyeron. Que se la creyeron como Luis le quiso demostrar al pueblo que se la crea. Aquí hubiera gente que se la creyeron. Aquí se pensaba que ya este era el sueño americano. Que nadie iba a tener que ir a Estados Unidos. Aquí un apartamento se adquiría a un bajo costo. Aquí un profesor que oscila en unos 56 mil pesos mensual. Aquí no hay apartamento a bajo costo ya, ¿no? Una cosa impresionante. Usted, un profesor, un profesor podía decir, yo voy a sacar un apartamento. Hace tres años un profesor decía, yo voy a sacar un apartamento y lo pagaba. Y tenía un vehículo y también resolvía con su vehículo. Lo podía sacar, lo podía pagar y podía. Y una profesora podía ir al salón, podía ponerse sus uñas, podía de todo. Pero ahora tú no puedes sacar un apartamento. Nadie puede sacar un apartamento. Ahora un apartamento cuesta 5 millones de pesos. Como nada. Un apartamentico. Que las habitaciones son de ese tamaño, mira. Sí, sí. Una cosita que nada más cabe. Una cama sándwich. Y todo el mundo sabe que es lo que una cama sándwich. El sistema de servicio de energía eléctrica. No me hable de eso, que no pude dormir anoche. Por favor. No pudiste dormir. No, no, no. ¿Y por qué no pude dormir? No, 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 no pude dormir. Oye, esto es increíble, esto es increíble. Qué increíble esto de ellos. Oye, hace aproximadamente de 3 años para atrás, aquí en los Alcarizos fue donde llegó por primera vez en el municipio. 24 horas. Sí, es cierto. Aquí todo el mundo tenía inversor en los Alcarizos. Todo el mundo tenía un inversor. Porque antes de las 24 horas, se iba la luz, venía, un inversor entraba. Desde que se puso 24 horas aquí, los inversores desaparecieron. Antes se iba la luz y con los inversores, todo el mundo tenía su luz, pero había que hacer una inversión. Claro. Había que comprar batería, un inversor, hacían instalaciones, siempre están pendientes de la batería para que no se dañen. En fin, es que de noche, el que pasaba por los Alcarizos en un avión, ah, pero mira, está alumbrado. Porque había un sistema de inversor. Había inversor. Así es. Pero ahora, 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 esto se ha deteriorado tanto, que cuando se va la luz, el que pasa por arriba en un avión, una vaina, esto es una selva. Oscuro total. Oscuro total. Y los moquitos pullan, como dice el merengue de... Yo tengo una foto, lo otro día se la mandó un amigo mío, así mismo, como tú dices, oscuro. Oye, mira. Desmontó los inversores. Oye, volvieron, volvieron a los productores de vela, los que hacen vela. Se están haciendo ricos. Oye, y los de vela de mosquitos, los de vela de mosquitos, los de vela de mosquitos, se están haciendo ricos multimillonarios, esos sí pueden comprar apartamentos. Porque los apagones tienen a la gente que... Y este calor que está haciendo, mira, no se puede llamar al 911, no lo llamen con este calor, porque no va. Es pena. Es deficiencia total. Deficiencia total. En ese sistema de... El sistema, el sistema de... Energía. De energía eléctrica, las sedes. Y el director, ¿cómo que se llama? El ministro. El ministro. Él se llama... Cosa al monte, algo así. Sí. Ese, 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 ese caballero. Que hablaba mucho en la oposición. Sí, sí. Ese caballero que dice que en este país no se va la luz. Ah, ese Andrés Cueto, el de Santiago. El director de Benorte. Ok. El administrador de Benorte. Ese caballero que dice que no se va la luz en este país. ¿Dónde que él vive? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Parece que lo mandan callado. Eh, sí, está callado. Tiene como un mes que no habla. Porque él se estaba burlando del pueblo dominicano. No, dijo que en Francia, en París, se iba la luz. Sí, se iba la luz. Y que aquí no se va. No, que en Alemania se... Sí, y que aquí no se va burlándose del pueblo dominicano. Y eso son cosas que no se... Mira, por eso que pierde un gobierno. Y luego va a perder por eso. Por todos sus funcionarios que son... Cedeño, tenemos ahí una pequeña imagen. La foto que te mandé, máster. La última. Lo que te mandé ahora. Defíneme eso. Pómela. Para que me defina eso. Ahí tú estás con tu presidente y tu amigo, Leonel Fernández. Ese compromiso que tú tienes con Leonel Fernández, será eterno. Es que la lealtad cuesta mucho. Siempre lo he dicho. Y Leonel Fernández es un hombre que cumple los compromisos. Y cuando es amigo, es amigo. Si Leonel Fernández hace acuerdo y compromiso, lo asume, lo cumple. Leonel Fernández es una persona, un ser humano, que siempre se va a mantener por encima de la política dominicana. Él como ser humano. Esa foto ahí. Oh. Ah, sí, sí. Eso fue una entrega de... Hace aproximadamente como ya una semana. Sí. Eso fue una entrega de ese vehículo que está rotulado con la fuerza del pueblo. Ahí está el abrazo a amigo. Pero cuando le entregan a un vehículo a una persona, ¿están reconociendo su trabajo? Sí, claro. Él sabe el trabajo que venimos haciendo hace años. Bueno, el tiempo que tenemos juntos, somos un equipo, el equipo de los Bartolos. Claro, claro. Somos un equipo, que por cierto, ahí está mi hermano. El otro hermano mío, Bartolo Ito, está por ahí. Está David, está Julio, está Esperancita, que pertenece al equipo. Tenemos un equipo que siempre está pendiente de todas las actividades y estamos ahí. Bueno, él sabe. Ese caballero, yo lo amo a él. El presidente Fernández. Sí, sí, yo lo amo. Yo lo amo porque para mí es un orgullo tener de amigo a ese gran intelectual. Claro, porque Leónel es un hombre demasiado sensible también. Y el que no lo ha tratado, creerá que Leónel es una persona que no se puede tratar. Pero sabe que eso no se le da dimensión ahora. En unos 20 años, 25 años, tus hijos van a presentar esa foto a sus amigos y a su nieto. Mira a mi papá con el presidente Leónel Fernández. Claro. Cuando se te ha escrito en la historia de lo que fue el presidente Fernández, lo que hizo fue el presidente tantas veces, entonces que tus hijos, tus nietos y amigos vean esa foto en la sala de tu casa, de la casa de ellos, a ti con el presidente Leónel Fernández. Eso es inmenso, hermano. Claro, claro. Eso es inmenso. Cereño, un placer. Gracias por venir. El placer es mío. ¿Cuántas veces más tú vas a venir de aquí a la selección? Bueno, toda la que se me invite, toda la que yo me invite. Sabe que esto es tuyo, hermano. Sí, sí, gracias, gracias. Antes de, muchas gracias por todo. Bueno, tenemos compromiso ahorita en la tarde, vamos en la noche, tenemos unos compromisos por ahí. Sigan viendo este programa, que este programa es para gente como ustedes, que se lo merecen con Israel López. Gracias a ellos. Regresamos el martes, el jueves, Máster, ¿verdad? Con un espacio más de conversación global. Ay. 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 Ay.